La ampliación de parqueos en los alrededores de los centros electorales y el servicio de transmetro gratuito serán acciones que se implementarán en la ciudad este domingo durante la segunda vuelta electoral. Ampliar algunas áreas para estacionamiento y por ejemplo ampliar algunas áreas que tenían prohibición pero que eran de uso para personas con otras capacidades, el tema de las personas de la tercera edad y las mujeres embarazadas. En términos generales tenemos también transmetro gratuito, el transporte municipal, el transmetro estará prestando servicio en sus seis líneas. Operativos en el transporte colectivo se realizarán desde la mañana para evitar el incremento del pasaje en buses rojos. Para garantizar uno que haya transporte público, la otra que esté cobrando en la cantidad que está autorizada y una última que eso ya entraría dentro del tema electoral, que no haya publicidad dentro de las autobuses ni fuera de partidos políticos y de candidatos y que eso sea denunciado al Ministerio Público o al Tribunal Supremo Electoral. Durante la primera vuelta electoral se recibieron denuncias por el cobro de pasaje con valor de hasta cinco quetzales por persona, lo que se busca prevenir este domingo.